¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hannaekotaru con un nuevo vídeo reaccionando al canal. Y aquí vamos a reaccionar a un vídeo de JavierNator7, que la verdad que es de mi país Chile. Y la verdad que es de Santiago, entonces yo le quiero darle muchos saludos para JavierNator y para recordarles que en los vídeos reacciones no hay saludos. Solamente le quiero recordar para que no haya confusiones, solamente los Let's Play si lo hay, así que para que no tengan problemas en eso. Así que yo igual le mando muchos saludos para todos los que nos ven. Entonces, lo importante es que podamos disfrutar de estos vídeos reaccionados. Así que hoy vamos a reaccionar al de Super Mario 64, que estamos con Stars of Beast 1, Secret Stars. Así es, con Ice Cream Vault. Así que vamos a reaccionar a este lindo vídeo, porque al parecer tiene una habilidad que la verdad que me deja impresionada. Entonces, lo vamos a reaccionar. Así que le vamos a darle... ¡Púchale play! Por favor, maestro. ¡Pu**o! 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 Vamos a empezar con este nivel. Yo que no cacho mucho del juego, así que vamos a ver lo que va a hacer. ¿La música me suena la de Donkey Kong Country 2? ¡Sí! Pero en Mario 64 se escucha, uff. ¡Fantástico! A ver, ese enemigo no sé porqué está ahí. ¡Uuuu! ¡No! ¡Oh! ¡Hi-Hi! ¡Oh! ¡Me hacemos ahora! ¡Sí! ¡Hasta la primera vez que estuve en el juego de Javier Nator! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta la próxima vez que no hemos detrás de este juego! ¡Ahora es el mundo, para su casa! ¡Ahora es, no hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Qué pasa! ¡Ahora es la segunda vez que nadie ha convertido en nuestro juego! ¡Vamos! ¡Yayuu! ¡Yayuu! No En serio Espera, espera, espera Me estáis diciendo que pudo con esas cosas O sea, yo quiero Sinceramente Como ya había dicho Que no soy buena para narrar Entonces yo digo Esas cosas eran difíciles De calcular el salto Pero en si Lo hizo espectacular En serio Lo hizo muy bien Por favor, prosigamos porque Quiero seguir viendo esto Porque he estado viendo que con los videos del Good Desplay Son muy largos y la verdad que si Entonces, uff, se viene a la del Good Desplay Así que, uff, prepárense Ok, ya, entonces Lo que tiene que hacer es Avanzar, pero en donde va a ser Pero miren como avanza Y con el A O sea, tiene que saltar Espera, me estáis bromeando aquí con ese salto Pudo avanzar No, a ver, esto merece repetición Repetición Repetición, por favor, please De nuevo, de nuevo Oye, en serio No te creo Ah, bueno Recibió daño Ah, ya, 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 perfecto Llevo a una plataforma que no sé Ah, ya, 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 perfecto La paso, la paso Ahora sí ha recuperado Barra de salud Oye, sinceramente está bonito el mapa Está bonito, súper bonito ¿Cómo es posible que llegó ahí? De nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Hizo ese salto que después? ¿En serio? ¿Hizo el salto y llegó ahí? ¿Cómo es posible? Ahí parece que hizo un corte Perfecto Uh, ¿en serio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nah ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Ah, no puede tocar el piso, sí ¿Qué? Uy Ah, se muere Ah, ya, 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 ya Ah, ya, 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 ya Es que tengo mal la cámara Oh, pero no lo tengo a gusto No se, no lo sé No sé, no sé cómo No sé... los que crean estos hacks son muy buenos ¡Ezio, Mario! ¡Ezio, Mario! ¡Ezio, Mario! Y volvemos con la música de Donkey Kong Country 2 A ver, que es lo que tendrá que hacer aquí Y otra vez acá Ok, ya, ¿y por qué? A ver, parece que hay otro obstáculo por ahí Ok, ya ¡Uhú! Eso, bien Espera, esperate, esperate Esperate, esperate ¿Le pasa lo mismo que a mí cuando se me gasta la batería? ¡Le pasa lo mismo que a mí! ¡Oh! En serio, la repetición O sea, le quitaba 15 de batería En serio No lo culpo Me ha pasado cuando grababa y me quedaba como 10 O 8, 7 Pero sí me ha pasado A ver, vamos a colocar la repetición ¡Uy! Es que en serio Nunca pensé que iba a tener un fail Ya, de nuevo, de nuevo ¡Ay! Nivel Al 15% Cargue el teléfono O pulse aquí Para activar el modo Ahorro de energía ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha pasado Sí, 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 sí Me ha pasado No, pero No, pero ¿A quién no le ha pasado? Sí, al grabar un gameplay ¿A quién no le ha? ¿A quién no le ha pasado? El que comente El que comente en serio En la caja de comentarios Pónganlo Porque Es obligatoriamente A lo que le han pasado Al grabar gameplays Con una batería baja Así que en serio Yo se lo digo Obligatoriamente Porque los quiero ver ahí Para darles corazones Y responderles Así que ¡Prosigamos! Ya Vamos a continuar Donde nos quedamos A ver Por lo que veo Esa Esos bloques Tipo Plataformas Como que Lo pusieron De una manera Así como No sé si Lineal No sé Porque Yo veo como que Lo hicieron como a propósito O no sé Yo Pero bueno A ver Sí Creo que está como lineal Está como que Está como ahí Ahí como que Adelante Y como que Como que El tiempo Le está jugando En contra Si estoy Lo correcto Yo creo que Debe ser eso Así es Mira Y llegó Ay Por favor Ya Mira Y más encima La estrella Ahí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Me pueden explicar Qué es lo que está pasando Acá? En serio Tiene 20 estrellas A ver A ver A ver Ya ahí Mejor Ya Ahí Ahí Ya Perfecto Ya Oye Yo me quiero disculpar Por la pantalla De la cámara En serio Me quiero disculpar Y ahora sí Recibamos Con todas las estrellas Que tiene Tiene 86 Por lo que yo veo Sí Tiene como 86 Y ahora Uy Ese ruido Ese ruido ¿Qué será? Me sonó El de una estrella Ojo Que me pareció Sonar El de una estrella Ojo 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 Sonar Fie Hicri 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 Algo Hicri ¿ receber His Hicri Es Hicri Hicri Oh Hicri Hicri ¡Hicri forma Hicri 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 Hubo un aplauso un aplauso ha llegado sin ningún problema ahí en serio lo hizo vamos a darle una repetición por favor porque lo hizo de nuevo uy uy se pasó en serio oye en serio yo digo que Javier Néstor tiene talento en serio tiene talento a ver ese Mario ese Mario pero miren es Mario Juárez Mario Juárez saludos para Mario Juárez que nos está viendo así que saludos para Mario Juárez así que pongan en el chat del estreno hashtag Mario Juárez el crack así que Mario Juárez el crack en serio o sea tiene que saltar pero patear o sea como o sea tiene que llegar al siguiente bloque no no y llego oye en serio llego y llego o sea a ver por la distancia que estaba viendo yo no sé como lo hizo pero llego como es posible o sea alguien me puede explicarte como lo hizo en esa distancia o sea tomó el pulso pero después como que ya entonces hagamos el pulso y después wow lo asaltó en serio lo asaltó lo voy a colocarla de nuevo porque a ver se supone que estaba esa bomba ahí estaba ahí entonces como raya lo hizo un mago lo hizo un hechicero lo hizo no gente en serio suscríbanse al canal de JavierNator si es en serio se merecen más suscriptores en serio se lo merece suscríbanse denle pulgada arriba y suscríbanse así que en la campana de notificaciones no olviden colocarle en todas en serio tiene talento puro talento oro ya a ver hay bloques ahí ¿cómo lo va a hacer ahí? ¿cómo lo va a hacer ahí? ¿cómo lo va a hacer ahí? casi el fuego le toca casi le toca el fuego pero ¿dónde tiene que ir? ah, ya, ya es ahí uy, llegó llegó, llegó, llegó a ver el Taming parece que le juegan contra otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Que mal! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Pero vieron ese salto! ¿Vieron ese salto? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Se mandó un saltazo! ¡De nuevo! ¡Se mandó un saltazo! ¡De nuevo! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¡Casi perdía la... ¡El pulso! ¡Oh! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pause! 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 A ver que va a pasar acá... ¡Uy! ¡Se recuperó justo! Ok ya, ay ay Y otra vez la batería Y otra vez la batería Y otra vez la batería Ya no importa, ya déjenlo pasar Y lo hizo Easy Y eso fue todo Ya, a ver Sinceramente Es un GG Para Javier Neitor, en serio Un aplauso, por favor Un aplauso Y sinceramente Uff, no lo puedo creer Easy Y vamos Y vamos a reaccionar dos videos ¿Por qué? Porque me pasó dos videos para reaccionar Entonces Lo vamos a reaccionar ahora mismo A ver ¿Dónde está? Secret Bowser Ya, entonces Lo vamos a reaccionar ahora mismo Porque No importa Ah Ya Ya Ya, entonces Vamos a reaccionar el siguiente video Porque por eso Se llama Reaccionando a Javier Neitor 7 Porque se lo merece Entonces Los dos videos se merecen una video reacción Así que PUSHERLE PLAY Si, la intro está muy buena Ya Vamos a comenzar con esta parte Aquí ¡Yahoo! 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 A ver... Estamos en un lugar de Bowser Si no me equivoco Si Bowser's Tower Ruins Bonus start La estrella dura como 35 minutos Ojo que esta vez no voy a pausar ahora Ojo que no lo haré Vamos a ver el video entero sin interrupciones El primero si lo podía hacer porque fue como la pequeña parte de esta sección Entonces aquí ahora lo vamos a hacerlo sin pausas Porque claro porque yo quiero verlo así como normal Así como si fuera un video entero Que vale, y el primero que voy a hacer es en la casa A ver, porque este juego de estos hackos Estos hack grupos Nunca los jugué Pero por las recomendaciones me han dicho que los jugué Entonces voy a ver si me los juego Entonces voy a tratar, voy a tratar Pero no va a ser fácil, obvio Entonces vamos a ver la jugada de Javier aquí ahí no entiendo lo que tiene que hacer ah, tiene que entrar al agua ah, ok, ok había que entrar ahí había que entrar ahí perfecto wow yo nunca he saltado tan así no es que lo hacía así pero en serio no, en serio casi lo mata esa cosa casi, casi ah, bueno perfecto si viene lo peor a ver, vamos a ver como lo va a hacer aquí oh ah, ya, entonces lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo oh que fue? había un bloque ahí un bloque chiquitito no no, en serio que talento a ver que es lo que le falta hacer ahora ah, ya, 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 ya era llegar ahí mismo no 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 jajaja no jajaja no me importa, no importa no importa vamos vamos, si se puede sí se puede ahora tienes que esperar un poco para poder avanzar, me imagino ay ya que dificil, que dificil ay no, ay no cuidado oh no oh llego justo al menos no hice pausa porque sabia que iba a ir en algo dificil, sabia obvio oh no 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 ay no oh no oh no oh no oh no ¡Ya te... ya tengo miedo! ¡Ojo entra! Oh, pero miren, malo helicóptero... malo helicóptero... malo helicóptero... Ah, bueno... A ver, esto... yo digo, en serio, esto se va a aner más difícil, se va a aner difícil... ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué le hace falta? ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡Uy! ¡Casi! ¡Ojo! ¡Ojo! Que después... ¡Ojo! Que después no le queda tiempo para sumergirse tanto en el agua ¡Sal de ahí! 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 ¡Vas a perder el oxígeno! ¡Bien! Lo hizo ¡Oh! Ahora tendrás que hacerlo rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos Javier! ¡Vamos Javier! Oye, pero... Sinceramente que se... O sea... A veces con la X igual se suena como... Xavier... Xavier y Javier, en serio Xavier Carvache O sea... Xavier Carvache O... Cachivache, como dice el Tipify Ja, 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 ja Cachivache Cachivache o Ceviche O como... Como se diga la cosa, ya Ceviche Ja, 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 ja Ceviche Ya, perfecto Vamos Bien, estrella Vamos, lo hizo ¡Pusión de estrella! ¡Vamos! ¡Gillazo! ¡Gillazo! ¿A ver cuánto nos queda dividido? Ah, ya, perfecto Recuerden que este... este... este estreno No es como tipo directo, para que lo sepan Porque algunos dirían, algunos dirían Ah, no, es que no me gustan los videos largos Ya, pero los fines de semana Los fines de semana solamente hacemos video reacciones Pero con larga duración, así que... Para que sepan, las video reacciones Siempre van a ser así, de larga duración Del fin de semana Y de la semana son solo gameplays Para que tengan en cuenta eso Y claro, porque como ya no... como ya no hago streaming, entonces... ¡Empresa! ¡Perfecto! ¡Uy! 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 ¡Ei! ¡Uy! ¡Llegó justito! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy...! ¡Yev frecuentemente! ¡Calmá, calmá! ¡Uy! ¡Eso! Awww Awww En serio Lo voy a hacer de nuevo Lo voy a hacer de nuevo Nooo A soportar el grito de Mario Awww 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 No Espera, espera Otra vez Awww Awww La va a matar, la va a matar Uy 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 Awww 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 Acérdate Awww 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 En serio Al viejo Casi se mata pero lo hizo Uy Casi se mata Pero se mató es una buena práctica ya, ahora si tiene que ser rápido RAPIDO, RAPIDO, RAPIDO ah bueno uuuh buena 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 recupero barra de salud recupero barra de salud cuidado uuh espera, espera Espera, espera, lo consigue ahí mismo Nooo, Trill the Hacker Trill the Hacker Ay no, eso no me lo veía venir Ya, perfecto Ahora falta hacerlo otro Hacerlo otro Ufff ¡Para eso deja el salto! Ah, ya no lo había entendido Casi lo mata Casi lo mata, en serio Tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ahhh... 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 este me pone a caer los pelos de puta me pone a caer los pelos de puta con su habilidad, en serio ahhh... 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 ay no... otra vez ahí, otra vez a ver, que nos va a sorprender en esta parte al menos la paso no otra vez no otra vez no otra vez pobre Mario no, 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 espérate, espérate, espérate no otra vez 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 Mario helicóptero Mario helicóptero oh, una estrellita here we go muchachazo oh, prepárense, prepárense no otra vez no otra vez ¡Saltos! 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 ¿Y por qué? ¡Ah! Para evitar el fuego Casi le, casi le rozó Oh, eso estuvo muy cerca, eso estuvo muy cerca En serio, eso estuvo muy cerca En serio, eso estuvo muy cerca Vamos de nuevo, vamos de nuevo aquí, vamos a ver que va a ser, ok. Vamos, 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 tú puedes, tú puedes. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y otra vez ahí, otra vez ahí. ¡Ahhh, por poco! ¡Ay no! ¡Otra vez! A soportar de nuevo a Mario gritando... a Mario gritar me duele el dedo chicos es que en serio no me puedo ponerme seria con esto con esta vida reacción si en serio no me puedo ponerme seria es que a mi me sorprende en serio uy como se ve el mapa se ve bonito uff que voy a hacer ah el salto 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 exacto el salto 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 lo hizo una estrella una estrella bailaaaaaaaaaa un salto ¡Yasso! ¡Yasso se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Ay, cierto! ¡Ya gracias! ¡Ahora pon la llave! ¡Ahora pon la llave! ¡Ahora pon la llave! ¡La canción! Me es familiar ¿Zelda? ¿O no? ¡Ya cambié la música! ¡Ya! 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 ¡Miren! ¡Es un Toa! ¡Es un Toa! ¡Y la chichita! ¡Buena! ¡Y la chichita! ¡Ya! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Algo me dice que algo va a pasar Algo me dice que algo va a pasar no pero tengo la impresión, tengo la impresión ay que día sueñito ah la cancioncita, ahora si me encanta la cancion ay que me gusta tanta la cancioncita si cuidado con el bloque cuidado con el bloque ay no no que hiciste que hizo no está patinando la patineta caminando caminando wow en serio es un toad ay que se le puso la lenta jajaja bravo bravo oh, otro mira apuesto que también te da una estrella y ahora por dónde va ahora ¿a dónde va ahora? y se acaba el vídeo y si gente, a ver yo quedo que toda la habilidad que ha hecho bueno, me gustó está de 10 el gameplay sinceramente y la verdad que nunca me esperaba el resultado de las estrellas en donde estaban ubicadas y la verdad que los saltos, como hacer sufrir a Mario yo digo que, uff, nunca lo pensé pero bueno eso es lo de menos, lo disfrutamos pero sí así que, bueno, no más que decirle gente se les agradece a los que nos acompañaron en esta larga duración de este estreno de Javier reaccionando a JavierNator7 así que se les agradece a todos en el chat así que grande grande JavierNator así que te lo mereces así que muchas gracias y se me cuidan así que besitos para todos chau chau jejeje jici jici jali jici 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 Gracias por ver el video.